las sensaciones después de este gran triunfo después de armenia que venías con la ilusión llegaste a ante silla y antes íbamos para la copa américa el potro se enferma ya hoy como encuentras el potro en la pista de nuevo oscar tuvimos un tiempo difícil con el potro que estaba enfermo pero no el potro especial y yo respondió bien y gracias a dios tuvimos a estar en esta feria a quien le dedicamos el triunfo en la noche de hoy oscuro que todo adiós al equipo de trabajo y vamos para adelante y allá felipe cuál es el mensaje para felipe que debe de estar sin uñas disfruta la buena hora muy merecido el triunfo de hoy espectacular el potro